Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy martes 2 de agosto. ¿Qué les parece si empezamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy? Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañera Perla Martínez, entre 5 y 6 mil familias viven en extrema pobreza en varias colonias localizadas en el poniente y sur de la ciudad, donde el acceso al alimento, vivienda y empleo son más difíciles de obtener, así lo aseguró Pedro Robles, director de Desarrollo Social. Algunas colonias apenas empiezan con los servicios básicos, es por eso que más de 80 millones de pesos van a aplicar en programas y acciones que beneficien a estas familias, inversión que es de forma tripartita entre el gobierno federal, el estatal y el municipal. Robles insistió que es importante señalar las necesidades que se están dando en las colonias de extrema pobreza, las cuales requieren de mucho apoyo por parte de los tres niveles de gobierno. Con información ahora de Erika Morales, el Instituto para la Competitividad de Comercio Exterior dio a conocer los números del primer semestre que han arrojado los diversos rubros que se investiga. Daniel Covarrubias, director general del Instituto, explicó que en materia de comercio exterior se ha visto que a lo largo de este año en los aforos de exportación del puente comercio mundial se ha visto un repunte de un 12% a comparación del año pasado. Los movimientos de exportación siguen teniendo un índice de crecimiento a pesar de la situación de economía que se vive mundialmente. Agregó que ha crecido los aforos de exportación que todos los meses hasta junio hubo un incremento en comparación del año pasado y esperan cerrar este 2011 con buenos números que beneficien la economía de la ciudad. Para nosotros es muy importante que nos hagan llegar sus opiniones, así que estaremos esperando sus llamadas en la línea Líder. El número es el 711-2222 o bien estamos en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder Laredo y en Twitter nos va a encontrar como líder guión bajo web. Continuando ahora con la información de Víctor Quintero, acceso a la atención médica y un servicio más rápido son las virtudes que se auguran para cuando se finalice la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 5. Benjamín Galván Gómez señaló que las obras llevan un avance de entre un 70 y 80%, esperando concluir en el año en curso. Con una inversión cercana a los 44 millones de pesos, la primera autoridad de Nuevo Laredo, acompañado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, recorrieron los trabajos que se encuentran ubicados en la Colonia La Fe, que tendrá la oportunidad de recibir personas del Poniente y centro de la ciudad. Dichos trabajos comprenden únicamente una primera fase de construcción, donde en la segunda inversión serán las acciones para equipar todo el edificio para finalmente realizar el cambio de las oficinas e iniciar a brindar la atención médica. Siguiendo con más información de Perla Martínez, alrededor de 150 niños por mes están siendo registrados en el módulo del registro civil que se encuentra instalado en el hospital de zona número 11 del Instituto del Seguro Social para que los recién nacidos salgan del hospital con su acta y así evitar el rezago en registros de nacimientos en la ciudad, así lo aseguró Fernando Castillo Villarreal, titular de la Oficialía Segunda. Señaló que con estas medidas se evitará que siga creciendo el número de gente que nunca se registró y que el día de mañana tengan problemas legales como no poder justificar que son hijos de determinada persona o no tener derecho a una pensión alimenticia. Explicó que este módulo se instaló con el fin de que todo recién nacido goce de una identidad universal a través del acta de nacimiento, así como de apoyar a la gente que por dejadez, falta de recursos económicos o por indecisión o cualquier circunstancia no realicen los trámites en tiempo y en forma. Pasando ahora a la información estatal, la Secretaría de Educación de Tamaulipas clausuró las actividades del programa Escuela Siempre Abierta en el que 14.685 alumnos de preescolar, primaria y secundaria de 350 planteles de la entidad participaron en diversas actividades académicas, culturales y recreativas. En la ceremonia de clausura efectuada en la Escuela Primaria General Luis Caballero de Ciudad Victoria, se contó con la asistencia del Coordinador Nacional de la Región Noreste de dicho programa, Diego Huerta Ocampo, quien resaltó la labor educativa de los docentes al brindar a través de estos espacios acciones formativas y recreativas que favorecen la formación integral del educando. Antes de continuar, los quiero invitar a que no se pierdan la programación que Líder TV tiene para todos ustedes. No se pierdan hoy a las 3 de la tarde el programa Encuentros con la conducción del diácono Jesús Tijerina, que en su programa estarán las hermanas adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, quienes nos hablarán sobre la contemplación, una cualidad por la cual a través de lo material se llega al mundo espiritual. A las 5 de la tarde le recomiendo el programa Mujeres con una servidora, donde podremos conocer sobre la trayectoria, vida, retos y logros de una líder femenina de la comunidad. Estos y el resto de nuestros programas los puede ver a través de nuestro canal InnuStream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Continuando ahora con la información nacional, el Servicio Meteorológico Nacional estableció alerta preventiva por las fuertes lluvias originadas por el paso de la tormenta tropical Eugín, que se extienden principalmente sobre las sierras de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Información emitida por la Comisión Nacional del Agua señala que la tormenta tiene vientos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Por ello, se recomienda a la población en general mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los diversos boletines y avisos que se emiten. En el acontecer internacional, el descubrimiento por parte de los guardacostas italianos de los cuerpos de 25 migrantes que murieron asfixiados en la sala de máquinas de un barco sobrecargado de refugiados provenientes de Libia, suscitó conmoción ayer lunes en Italia. El medio de transporte había zarpado desde Libia dos días atrás y cerca a Lampedusa, una isla italiana a donde se dirigían, se rompió el motor, de modo que los pasajeros debieron ser rescatados con lanchas por los militares. Se presume que las personas murieron por inalar gases tóxicos provenientes de la sala de máquinas, a donde se accedía por una estrecha escotilla. Ahora mandamos nuestras cámaras y micrófonos al otro lado del estudio con Damiana Viña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima. Adelante, Damian. Buen día. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya estamos a martes 2 de agosto y comenzamos la información meteorológica para ambos laredos. Se presenta una temperatura máxima de 42 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados. Las temperaturas oscilarán de 107 grados Fahrenheit y 80 en la escala Fahrenheit. Para hoy esperamos un cielo mayormente soleado y por la noche esperamos un cielo mayormente nublado. Esto es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Damian, por toda tu información. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Alma, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal, Nadia? Te saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Igual a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy, esta es la información en los deportes. Con la información de Diego Reyes en la información local, entra Braavos en la recta final de su pretemporada. Luego de una larga gira por el Bajío, donde cosecharon tres victorias de los cuatro juegos que estuvieron disputando, Braavos ha regresado a la ciudad de Nuevo Laredo para seguir con los entrenamientos en la unidad deportiva Benito Juárez. Al finalizar esta primer travesía de pretemporada, ellos se están preparando para dar inicio este próximo 12 de agosto con la apertura 2011 ante un duelo tamaulipeco que será entre Tampico Madero y Braavos, el equipo de esta ciudad. Antes, previo a este inicio de apertura, ellos estarán disputando dos encuentros en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Uno ante el Reservas de Tigres y el otro ante el Excelsior. En la información nacional, también hablando de fútbol, México gana y está más que vivo en el Mundial Sub-20. En un partido que era a matar o morir, México vence 3 por 0 a Corea del Norte. Un encuentro que comenzó sin mucha emoción, pero que terminó con un muy buen cierre para el cuadro dirigido por Juan Carlos Chávez. El encuentro se mantuvo todo el tiempo con dominio azteca y ya en tiempo complementario con un gol de Diego Buen, México quedó en la puntilla del cuadro. Con esto, México tiene 3 puntos y ahora solo estamos en espera de lo que hagan en el partido de Argentina e Inglaterra. Esto es todo en la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Alma, por tu información. Así que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima.